del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que pediste con toda claridad a tus discípulos que enseñaran en tu nombre todo lo que tú quisiste enseñar al mundo, concédenos la gracia de enamorarnos de tus enseñanzas, de ponerlas en práctica y de transmitirlas con tu sabiduría a todos nuestros hermanos. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Me alegra mucho tener este encuentro con ustedes y en un cierto orden porque ustedes esta mañana reflexionaron sobre los pasos y las etapas del proceso evangelizador y por lo tanto ahora comprenden un poco mejor por qué es necesario que antes de cualquier tarea catequística la iglesia, es decir la comunidad cristiana, o sea ustedes con sus párrocos verifiquen, se den cuenta, verifiquen con la mente que Dios nos dio, es decir racionalmente verifiquen que las personas que llegan a la catequesis hayan tenido un encuentro previo con Cristo. Es muy poco probable que uno sea capaz de convencer a una persona de llenarse de los manjares de una mesa cuando ya está llena o cuando siente que viene de otro banquete y en cambio es muy probable que cuando una persona llega ávida de participar de dichas que sabía que no iba a tener antes hasta se hubiera esforzado un poco y hubiera hecho un poco de ayuno, cierto. En la relación de la catequesis con la acción misionera la comparación no es igual, ciertamente lo de los manjares es verdad, pero por supuesto que el tesoro más grande del mundo es haber tenido un encuentro personal con Jesús, un encuentro de tú a tú, de corazón a corazón, cierto. Un encuentro de esos que le deja a uno la certeza de que a uno le pueden arrancar la cabeza pero no le pueden quitar la fe, cierto. Es eso. Cuando de todas maneras pensamos en que la catequesis es para aquellos que ya creen y no para los que no creen comenzamos a descubrir una cantidad de pequeñas y grandes incoherencias en la tarea que hacen los catequistas en nuestras parroquias. Sin culpa, ha sido así de generación en generación y de hecho no es solamente sin culpa sino que antes convenía que se hiciera como se hace ahora. Antes había un trípode sobre el cual se asentaba la educación religiosa. La educación religiosa tenía un trípode de tres pilares muy fuertes que eran la familia, la escuela católica y la parroquia. Ahora todo falla. Por un lado la familia como que no es familia, pues o sea, por la ley del canasto, por otro lado la parroquia como que anda cojeando, buscan plata más bien que evangelización y por mucha parte la escuela ya no es católica ni le interesa hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando fallan las tres patas al tiempo lo que se derrumba es la fe. Pero la buena noticia es que después de eso nosotros somos capaces de reconocer no que se nos acabó todo, al contrario, sino que tenemos un mundo por conquistar. Es decir, lo que se acabó es una etapa en la historia de la humanidad que se llamó la cristiandad. Se acabó el tiempo en el que la iglesia católica dominaba al mundo entero y eso en cierto sentido es hasta bien, ¿no? No es lo que nuestro Señor Jesucristo nos anunció que estuviéramos siempre dominando a nadie, ¿verdad? Y el mundo se nos volvió lo que de verdad es, el campo de la misión. Entonces, para poner orden a nuestra reflexión sobre el ministerio parroquial de la catequesis, vamos a tratar primero que todo de aclarar lo que es el concepto de catequesis y en segundo lugar de identificar sus tareas para que sepamos cómo se hace. Pero para entrar en materia me parece muy importante que de todas maneras recordemos que la tarea catequística por su naturaleza pertenece a aquello mismo que Jesús mandó el día en que nos mandó en misión, ¿cierto? Las órdenes fueron para todo el mundo. La orden de Jesús al final del evangelio de San Mateo o al final del evangelio de San Marcos no ha cambiado. Ustedes deben saber de memoria. Por una parte, Mateo 28, 18, 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todo lo que yo les he mandado. O Marcos 16, 15, 16. Vayan a toda la creación. En Marcos es tan claro que el destinatario de la evangelización es toda criatura, ¿cierto? Vayan y lo mismo, y enseñen, vayan y enseñen. En el evangelio de San Mateo, vayan, bauticen, enseñen. Vayan y enseñen. Como las órdenes no han cambiado y nosotros queremos ser gente obediente, entonces lo primero que hay que entender para saber lo que es la catequesis en la iglesia es que es parte del mandato misionero de Cristo. La misión no es completa si solamente vamos a hacer dinámicas y solamente nos entretenemos con la gente, la misión será completa cuando además de ir y conquistar para el Señor, seamos capaces de educar la fe de los recién conquistados para volverla una fe adulta, una fe madura. Todo el objetivo de la primera parte del proceso evangelizador, es decir, de la acción misionera, es el encuentro con Cristo y las metas específicas, las metas propias de la acción misionera son la fe inicial y la conversión inicial. Como ustedes ya oyeron eso, no me detengo allí, pero quiero repasar y aclarar, pues si es necesario, por lo menos que quede mejor grabado en sus conciencias, que esas metas de fe y de conversión iniciales quieren decir cosas muy sencillas, es decir, el día en que uno se convierte no se puede saber toda la suma teológica, no puede conocer todos los libros de teología del mundo y toda la sabiduría que en la iglesia está, es una fe que necesita ser ilustrada. Pero también se distingue la otra meta de la acción misionera como conversión, es un deseo de cambio. No quiere decir que el primer día uno ya es Santa Laura Montoya, ¿cierto? Pero posiblemente desde el primer día quiera imitar a esos que por Cristo lo dieron todo. Entonces, fe y conversión iniciales quiere decir que al principio nada de nervios, todavía puede haber un poco de desorden. Sospechando que algunos de ustedes son catequistas quisiera hablarles de un detalle que puede ser, fíjense que no absolutizo, no generalizo, no ocurre en todas las parroquias, ni siquiera ocurre mucho, pero un error de esa catequesis llamada familiar puede ser que nosotros damos a niños y a padres lo que no están listos para recibir. Y encomendamos a los padres de familia una tarea que no están capacitados para hacer, no es que no la quieran hacer, es que no pueden. Entonces, de lo que reflexionemos ahora, espero que logremos entrar en estas cuestiones muy cuidadosamente, porque así como definimos de la acción misionera, sus metas, espero que quede clarísima la meta de la catequesis y que a partir de allí nosotros también entendamos qué es lo que nos toca en el ministerio parroquial de catequesis. El proceso de la evangelización no ofrece la catequesis por sí misma, ¿cierto? La catequesis es genial y vale la pena porque es el misterio de Dios, de Cristo, ¿cierto? Que se nos entrega y es el conocimiento de toda la enseñanza de la iglesia, por lo menos en sus elementos básicos. Eso es precioso, pero ni siquiera es para eso. O sea, más allá de la catequesis está la inserción de los que están catequizados en la vida de la iglesia. Ustedes ahora participan de una manera mucho más clara y concreta de la vida de la iglesia y en muchas de sus parroquias seguramente les tocará ir a contar estas cosas y a decir cómo organizar un ministerio de catequesis. De eso se trata. Esta convocatoria se trata sobre todo de ayudar a los párrocos a que el año entrante y sin falta en todas las parroquias de la diócesis implementen el ministerio de evangelización y el ministerio de catequesis. Es una exigencia grande, grande, pero pequeñita, pequeñita. Es un pasito, un pasito que damos, un pasito, pero lo vamos a dar en serio. Y con la implementación de estos dos ministerios, el inicio de un trabajo en el cual se cumple también lo que el sínodo que está en curso y del que ustedes saben que tengo la gracia y la alegría de participar, el sínodo que está en curso quiere, es decir, que los laicos se sientan corresponsables, es decir, que los laicos oigan para ellos mismos lo que Jesús les dijo a ellos, ¿cierto? Porque es a ustedes, no solo a Pedro, a ustedes a los que les dijo, vayan y enseñen. La reflexión entonces sobre el ministerio de la catequesis tiene que entender también lo que es la palabra ministerio. Y para no demorarme mucho en esto, pues quisiera simplemente recordarles que la primera parte de esa palabra dice mini. Entonces un ministerio no nos hace importantes, como se sienten muy importantes en otros ambientes unos ministros. Y la palabra ministro en la iglesia es una palabra un poquitico peligrosa, un poquitico nomás. Es decir, todo el mundo quiere ser ministro de alguna cosa. Pero primero que todo hay que entender que un ministerio es simplemente un servicio. Por ministerio entendemos servicio. De hecho traduce eso. La palabra ministerio traduce servicio. Ahora, es nuestro Señor Jesucristo el que nos da el ejemplo. De hecho, en la Biblia el único ministro, el único servidor de la salvación es Él. Solo Jesús es servidor de nuestra salvación. Y hay unas profecías preciosísimas del Antiguo Testamento que se llaman las profecías del siervo doliente. Las profecías del siervo de Yahvé, en el libro de Isaías, que lo muestran a Él cargando el peso del mundo entero, porque Él es el que nos quiere servir en eso. Y cuando se encarnó y se hizo hombre, Él dijo de sí mismo que había venido no a ser servido, sino a servir. Y por lo tanto, ahí comienza una polémica que de pronto algunos de ustedes han oído que ha desatado el Papa por ahí en algunas partes sobre lo que es el tal clericalismo, ¿cierto? El clericalismo es la inflación del yo, puede ser de un sacerdote, o atención de ustedes. Oiga, clericalismo quiere decir que yo me convertí y lo único que se me ocurre es ir a leer a la iglesia, en vez de ir a cambiar el mundo. Ah, yo quiero ser ministra de la comunión, pero se me olvida que tengo que pagarle bien a mi empleada. Qué detallito, ¿cierto? Tener a Jesús en la mano y abofetear a Jesús con la otra. Entonces, a veces, esta inflación clericalista, esto que hace que todo el mundo quiera gozar de las cosas de la iglesia para que lo vean, ¿cierto? Eso es, o sea, contrario totalmente al espíritu del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no es, eso es lo que no es un ministerio en la iglesia. En cambio, un ministerio sí es un servicio coordinado. Se llaman en la iglesia los ministerios esos servicios que se prestan con o sin títulos, con o sin títulos. Entonces, si Cristo es el ministro por excelencia, todos los demás ministros o todos los demás ministerios son de él, ¿cierto? De hecho, Jesús se dice siempre que tiene un triple ministerio, triple, ¿cierto? Un ministerio de la palabra, un ministerio de la liturgia y un ministerio de la caridad, ¿cierto? De la palabra o pastoral profética de la liturgia, pastoral litúrgica, pastoral, digamos, propiamente del sacerdocio de Cristo en la tarea de la salvación del mundo y pastoral caritativa y social para expresar su caridad. Cristo los tiene, es obra de Cristo la pastoral profética por la que se enseña al mundo la verdad del evangelio, la pastoral litúrgica por la que se celebra para el mundo el misterio de nuestra salvación y la pastoral caritativa o social por la cual se entrega al mundo la caridad de Cristo. ¿Entendido, cierto? Bueno, dije dos veces la misma cosa para que quedara muy bien metido en las conciencias. Ahora, si hay pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social o pastoral caritativo social, ¿de quién son? Listo, ahí quedamos bien. Entonces, todos los demás, incluidos todos nosotros, todos los demás, después de nuestro Señor Jesucristo, somos ministros por participación. Él lo es por propiedad, nosotros por participación. Hay dos tipos, tres, de participación del ministerio o en el ministerio de Cristo. Eso lo encuentran en este libro que encontrarán en el SECAM. Se llama Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular, ¿cierto? Tiene unas referencias a otro sistema de pastoral, pero no importa. De todas maneras, es un libro que recomiendo para los que quieran estudiar estas cosas y poderlas reflexionar un poquito más. Entre los que ejercen ministerios en la Iglesia, están en primer lugar los ministros ordenados. Ordenados por la Sagrada Ordenación, ¿cierto? Porque reciben un sacramento que los ordena al ministerio. ¿Sí? Son los obispos, los sacerdotes o presbíteros y los diáconos. La propiedad de ellos es que tienen la participación del ministerio de Cristo metida por dentro, ¿cierto? Grabada en su alma por eficacia, por la eficacia sacramental del ministerio que han celebrado, que han recibido, ¿verdad? Junto a ellos están los ministerios o ministros instituidos. ¿Qué quiere decir que la Iglesia destacó por su importancia, por su utilidad? Y son solo dos, pero tres. Son solo dos clásicos que son el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado, que ahora está abierta la llave, todavía no está organizado, para el ministerio de la catequesis. Entonces, los tres ministerios instituidos, la Iglesia los ha ido instituyendo porque le parece que tienen que reforzarse, que acompañarse de procesos especiales. El ministerio del electorado lo pone a uno al servicio del altar, acólito, ¿cierto? Lo pone a uno al servicio del altar y de la caridad. Y el ministerio de la catequesis lo pone a uno al servicio de la enseñanza, de la fe y de la iniciación cristiana, concepto que ahorita vamos a explicar, y de la iniciación cristiana, de los que requieren iniciarse en su fe. Bueno, estos tres ministerios que están instituidos ya por la Iglesia, no le agregan, o sea, no le ponen adornos a nadie. Esta mañana les decía, cuando hacía un resumen parecido a este, que es muy cómico ver que alguna persona por la mañana recibe un ministerio y por la tarde ya le cambió la firma, ¿cierto? Ministro lector. Y eso es inflación, ¿no? Eso es la hiperventilación del sapo, ¿cierto? Como que... Entonces, por la tarde ya les cambia el nombre, ¿cierto? Y... ¿cierto? Yo por la mañana los llamo Gumercindo y por la tarde se me presentan, con el Padre Gumercindo, ¿cierto? Entonces, por la mañana éramos, ¿cierto? Yo, obispo e hijo, y por la tarde ya. En fin, esa, en la Iglesia eso es lo que menos se parece a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, pero vamos por partes. Entonces, esos ministerios ahora, digamos, de los años recientes, pueden conferirse a hombres y a mujeres, a laicos, hombres y mujeres. No hay legislación todavía a propósito clara. En la Arquidiócesis de Manizales nos hemos adelantado un poquitín ofreciendo en el SECAM un programa de estudios, porque, pues, muchos de ustedes leen en misa sin ser lectores, ¿cierto? Y muchos de ustedes sirven el altar sin ser acólitos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el que sirve el altar y el que es ministro? Entonces, muy claro, o sea, tenemos que ver el que aspire al ministerio qué ejercicios debe hacer, ¿cierto? Y por ahora, por lo pronto, el SECAM está ofreciendo un proceso que puede revisarse en el futuro, pero que va a dar la distinción de quienes acceden a esa gracia, ¿cierto?, del ministerio y quienes lo ejercen. También se puede ejercer sin bendiciones especiales, ¿verdad? Bueno, los ministros ordenados, los ministros instituidos, y vamos a hablar de unos ministerios pastorales. Eso es lo que encuentran aquí en un parrafito muy sencillo, pero todas las funciones que realizan los fieles de la Iglesia para servir a sus hermanos, para servir al mundo, se pueden entender dentro de la ministerialidad de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más fácil, sencillo y rápido es uno que también creo que hay en todas las parroquias, visitas a los enfermos, ¿cierto? Eso es. Ese es un servicio de los enfermos, pastoral de la salud. Pastoral de la salud visita a los enfermos y les trae el consuelo del Señor, pero no va solo a rezar. La pastoral de la salud capacita a los que ejercen ese ministerio para confortar, consolar, para percibir algunos signos, para ayudar, para hacer conexiones útiles para la gente, ¿sí? También mencionaron la pastoral social, yo la llamo pastoral caritativa y social, ¿cierto? Porque no se nos puede olvidar que, pues, no es solo social, es en el nombre del Señor, es en el nombre de Jesús que se hace. Y la pastoral social tiene muchas formas, es un ministerio que tiene muchos ministerios por dentro. Por ejemplo, el ministerio de la misericordia, de las obras de misericordia, o el ministerio de la promoción humana, en fin, de eso hablaremos en otra ocasión. Esos ministerios pastorales son verdaderos ministerios, pero la persona que los ejercita no se llama ministro, ¿cierto? Porque como no es necesario, y lo puede ejercer con mucha más gracia, con mucho más fervor que un presbítero, ¿cierto? Que un obispo, porque se le entrega eso y hace ver a Jesús en medio de ese ministerio, ¿cierto? Pero no necesita llamarse ministro, ¿cierto? No se necesita llamarse ministro, a menos que sepa lo del mini, ¿cierto? Que todo ministerio en la iglesia comienza por los pies del otro. Porque ¿quién nos dio el ejemplo? No hay otro lugar para comenzar un servicio, ni siquiera la corrección de otro. Si no comienza, como comenzó Jesús con sus discípulos, se tiró uno la corrección. Todo comienza lavándole los pies a los hermanos. Bueno, dicho esto, el ministerio de la catequesis entonces reviste una forma muy bella de servicio que a veces es hasta el ministerio que más quisiera desaparecer, ¿cierto? Porque lo que tiene que ser importante es que las personas que reciben la gracia de la catequesis se encuentren con Jesús, no conmigo, ¿cierto? El verdadero catequista sabe cómo desaparecer para dejar que las personas se pongan en contacto con el Señor. Si no, es muy poco probable que haya catequesis. Hay una lección y uno se aguanta una lección, ¿cierto? Uno sabe que termina en una hora. Uno pone los ojos así en blanco, se hace el que está despierto y entonces ya, una hora. ¿Cierto? Ya casi. Y eso pasa con muchos niños de los nuestros. Van a aguantarse allá el chirrionazo, ¿cierto? Pues se lo aguantan porque si no la mamá se pone brava. Entonces, y nosotros no somos hábiles para poner al niño en contacto con el Señor. Queremos hablar toda la hora sin parar. Y el niño necesita silencio para encontrarse con el Señor. Espero que quede claro eso ahorita cuando entremos a la labor, al acto catequístico. Entonces, para entender lo que le corresponde a este ministerio, más nos vale entender lo que es la catequesis. La catequesis, aún etimológicamente, es decir, si uno estudia sus raíces, es una palabra que viene del griego y casi no se cambió. Las palabras cuando son así, son términos técnicos. ¿Sí? Términos técnicos, como la palabra kerigma, está dicha en griego. Catequesis es igualítico en griego. Una letrica. Cuando uno analiza esta palabra, quiere decir una enseñanza de lo alto. Así, cuando yo me paré, estoy como en esa posición del catequista. Porque es una enseñanza del maestro al discípulo. Y nosotros ya con eso comenzamos a entender que aquí no se trata de este maestro, sino de aquel, y que el discípulo, ojalá fuera yo, ¿cierto? Ojalá fuera yo el que tuviera oído de discípulo. Que esa es una de las profecías, ¿no? Les voy a dar un oído de discípulos. Bien, la catequesis es pues esa enseñanza que también indica, o sea, etimológicamente también indica, resuena, resuena en el que la recibe. Es una enseñanza que resuena. Es como si hiciera eco en los corazones. Y entonces, por supuesto, que el eco que queremos que esto tenga en los corazones es el de la palabra de Dios. Lo que tiene que resonar y resonar y resonar como un eco dentro del corazón de las personas es la palabra de Dios, no mi propia cosecha, ¿sí? Bien. Si dijimos que la acción misionera tiene una sola meta, que es doble, que es la fe inicial y la conversión inicial, la catequesis tiene una meta todavía más sencilla. Es decir, sencilla en cuanto a su formulación. Y es, la catequesis solamente existe para la iniciación en la fe y la vida cristiana. Esta mañana este negro no estaba escribiendo. La meta de la catequesis es la iniciación en la fe y la vida cristiana. Y ahí está todo dicho, tanto que se pueden intercambiar, ¿cierto? Si yo digo que necesito ofrecer un proceso de iniciación en la fe y la vida cristiana a mis fieles, estoy diciendo que necesitan catequesis. Gracias. Muy amable. Entendido eso, se pueden como intercambiar. Si yo digo que necesitan iniciación en la fe, lo que estoy diciendo es que necesitan catequesis. Si yo digo que necesitan catequesis, estoy diciendo que necesitan no un curso para la primera comunión, sino una iniciación en la fe y la vida cristiana. Los cursos son cursos, no son catequesis. Y eso es lo que hay que tener muy cuidadosamente. El curso enseña cosas. La catequesis hace entrar en relación con el maestro. Con el maestro. Por eso una colección que ustedes conocen se llama Sobre las huellas del maestro lo conocen. Unos programas de televisión. Ah, bueno. Bueno. Entonces. Entendiendo a la catequesis como un proceso dentro del gran proceso evangelizador, un proceso para iniciar en la fe y la vida cristiana a la gente, Dios le pague, para iniciar en la fe y la vida cristiana a nuestra gente, entonces entendemos un poquito mejor por qué la catequesis es para los que creen. O sea, ¿cuáles serían los destinatarios de la catequesis? En uno de los textos que les dije que hay que aprender de memoria, en Marcos 16, 15, dice, y a los que creen bautícenlos. A los que creen enseñenles todo esto, ¿cierto? A los que creen bautícenlos. Entonces, la catequesis es para los que ya tienen fe, no para los que no tienen fe. Cuando a los 14 años me traen muchachones que no tienen fe para la catequesis y yo comienzo, supuestamente dándoles catequesis, daño el proceso. O sea, lo que hago es ofrecerles un año de torturas. No un año de gusto, sino un año de tortura. En cambio, si me esmerara yo por favorecer con ellos el encuentro personal con Jesús, la acción misionera, aunque fuera poquita la catequesis en el tiempo, sería mucho más útil y produciría muchos más efectos que de la otra forma. Entonces, los destinatarios son los que creen. Y la tarea propia, mejor dicho, y la misión que tienen con los que creen es pasar de la fe y conversión iniciales, ¿cierto? a la madurez básica de la fe. Entonces, el proceso hace que o trata de hacer que los que acaban de dar un sí a Dios, un sí consciente, verificable, que todo el catequista debería poder verificar, ¿cierto? Este sí tiene fe, este sí quiere, quiere conocer más a Dios, ¿cierto? Ese objetivo, esa meta de la acción misionera que debería ser verificable, la fe y la conversión iniciales, ¿cierto? por la catequesis se conducen hasta una madurez que vamos a llamar básica. Es la madurez del que conoce el misterio de Dios y quiere vivir inmerso en él, ¿cierto? Es la madurez del que puede participar ya de la vida de la iglesia con plena conciencia. Es esa madurez. Por supuesto que sobre esa madurez que vamos a construir aquí, que vamos a poner aquí como base, se edifica después toda la vida cristiana, también la santidad. O sea, uno de los motivos por los que no hay santos hoy en día o por ahí poquitos, ¿cierto? Es que no estamos haciendo la tarea. No tiene, no, hay mucha gente que no distingue lo que es cristiano de lo que no es cristiano. Muchísima gente que no conoce los tesoros de la fe o de la moral cristiana, ¿cierto? Y porque no conocen eso, se los pierden. Y como se los pierden, entonces nunca escalan, ¿cierto? Nunca llegan a lo más elevado de sus propias posibilidades y vocación. Bien. Entonces, todo esto nos recuerda, sobre todo porque el punto de partida es la fe, no la no fe, sino la fe, el punto de partida para ofrecer catequesis es la fe, a veces hace uno esto y se desbaratan estas cosas. Pero es que no, no me alcanza la cuerda. Entonces, la cuestión aquí es que como el punto de partida es la fe y hay que llevarla a su madurez, entonces hay que saber cómo funciona la fe católica. El problema no es qué les voy a dar, el problema es cómo es la fe, porque la fe es qué, qué es la fe, qué es. No oigo ni una sola persona que diga es una virtud. Es una virtud. ¿No? ¿De qué tipo? Teologal. Ay, si sabían todos, bien. Es una virtud teologal, es decir, una virtud, ¿qué es una virtud? Una virtud es un vicio al revés. Es un acto que se repite y que genera un hábito, ¿cierto? Las virtudes son actitudes habituales buenas. Los vicios son actitudes habituales malas, ¿cierto? Entonces, una virtud es algo que uno repite, ¿cierto? Que uno repite y por la fuerza de la repetición se va haciendo parte de uno y uno mismo lo disfruta y lo hace, ¿cierto? El vicio es un hábito malo, un hábito malo. En el caso de la fe es un hábito infundido por Dios, por eso se llama teologal. ¿Con cuánto respeto tenemos que mirar nuestra fe? O sea, la fe no es simplemente decir sí, yo creo porque pues me hicieron un milagrito, sí, no, no, no. La fe y entonces aquí vamos a estrenar. La fe cuando es la fe auténtica entonces de su propia naturaleza, o sea, la fe tiene una virtualidad, ¿no? Entre una semilla hay mucha fuerza y sin embargo parece muerta, pero hay tanta fuerza que puede salir un árbol, ¿sí? dentro de la fe encapsulada en la virtud de la fe hay una dinámica así como nace primero una raicita, luego un tallito, luego dos hojitas, ¿cierto? dentro de la fe está encapsulada si me permiten una expresión un poco brusca, pero que creo que sirve una dinámica que dice más o menos esto, ¿cierto? la fe reclama exige pide ser conocida ser celebrada ser vivida y ser llevada a la oración y todo eso en el ambiente de una comunidad y no para para mí mismo sino para lanzarme en misión bien si algún día les preguntan por las tareas de la catequesis de pronto les preguntan ahorita dentro de media hora si alguna vez les preguntan por las tareas de la catequesis las tareas de la catequesis brotan de esta constatación la fe cuando está auténtica hay fe que es mentira o que es que no es fe sino credulidad ¿cierto? credulidad hay unas cosas que se parecen a la fe pero no es fe que son una cosa hay una mezcla de ingenuidad y de autocomplacencia y negocio ¿cierto? que yo exploto un santo y lo saco bueno pero la fe si es verdadera siempre hasta en los santos hasta en los santos más santos la fe reclama ser conocida ser celebrada ser vivida y ser hecha hecha oración ser convertida en oración si no es si no tiene esto no es fe y eso en el ambiente de una comunidad nosotros decimos creo en un solo Dios Padre todopoderoso ¿cierto? pero eso es la fe de la iglesia esa es la fe de un grupo esa no es la fe mía entonces cuando yo digo yo creo también digo simultáneamente creemos ¿cierto? creo porque creemos así ¿cierto? y no hay que cambiarlo no se puede cambiar ninguno de ustedes vaya por allá a recitar un credo creemos en un solo Dios Padre todopoderoso porque es creo credo es latín para decir yo creo entonces ser conocida ser celebrada ser vivida y ser llevada a la oración esta es la fe que hay que educar entonces por eso les decía para entender lo que es la catequesis hay que entender qué es la catequesis y sobre todo qué es la fe porque la catequesis trabaja con el tesoro más precioso de cualquier ser humano que es ese misterio en el que se relaciona con Dios es su fe ¿cierto? una fe que reclama por su dinámica interior ser conocida ser celebrada ser vivida y ser llevada a la oración entendido eso como les dije ahorita las tareas de la catequesis entonces son estas cuatro primero que todo ¿cierto? entonces si la fe reclama ser conocida a la catequesis le corresponde enseñar el credo enseñar no quiere decir a que lo repitan sino enseñar el contenido entonces son los contenidos de la fe ¿cierto? llamémoslo no de la fe sino de la revelación no creemos nada que Dios no nos haya revelado ¿sí? entonces hay que enseñar los contenidos de la divina revelación y sobre todo los misterios fundamentales Dios uno y trino ¿cierto? nuestro Señor Jesucristo la iglesia los sacramentos los santos la Santísima Virgen María la historia de nuestra salvación todo eso hay que enseñarlo ¿a poco los niños de primera comunión están siendo verdaderamente iniciados? si a veces ni siquiera nos preocupamos porque conozcan la historia de su salvación ellos también son hijos de Abraham los niños entonces bueno en segundo lugar la fe si está viva reclama ser celebrada hay un núcleo celebrativo en cada forma de oración pero así no es exactamente el culto que celebramos los cristianos sino que a nosotros Dios nos dice como quiere ser celebrado es decir si ustedes leen por allá el libro del éxodo se dan cuenta que Dios les pidió hacer una tienda de encuentro ¿cierto? que les pidió ponerle un altarcito aquí los inciensos los aromas de otra parte el arca de la alianza detrás de un velo ¿cierto? eso está ahí es que Dios dio las instrucciones para la celebración de la fe y vamos al digamos al Nuevo Testamento el que dio las instrucciones para celebrar la misa fue quien eso entonces cuando nosotros hablamos de la celebración de la fe hablamos de lo que se llama liturgia ¿cierto? perdónenme hay una palabra que algunos no quieren yo la quiero mucho pero pero aquí se llamaría pues la doctrina esto sería la liturgia vean cuando uno ha sido convenientemente iniciado en su fe no se inventa cosas en misa uno simplemente obedece porque es dada dada por Dios ¿cierto? la liturgia no la inventamos nosotros eso que porque el jefe del grupo se encaramó en una banca a decir quien como Dios y grita y vuelve vuelve a esa iglesia una nada a punta de gritos eso no quiere decir que sea una celebración de fe puede ser una celebración de la propia ignorancia porque no sabe que otro que está en el templo puede necesitar en ese momento decir señor soy un pobre pecador perdóname y otro que está al lado de él puede estar todavía tratando de entender que acaba de comulgar y está diciéndole al señor señor yo te amo tanto yo quiero estar tanto contigo entonces esos exabruptos en la liturgia por ejemplo ¿qué tal que cuando yo les muestro el cuerpo del señor uno quiera decirle al señor te amo otro le quiera decir te admiro eso es lícito cierto y que el vecino de al lado me diga señor mío y Dios mío por el amor de Dios o sea diga en ese momento solamente se puede decir lo que se pueda decir con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo no más como los que los que no entienden lo que es el silencio el silencio se hace con el labio de arriba bien pegado el labio de abajo y por allá hay una que hace entonces tengan mucho cuidado uno se da cuenta quien no ha sido convenientemente iniciado en su fe cuando no sabe ir a misa hoy me contestaron un amén en la humilía que yo no pedí si un predicador por ahí tiene esa costumbre de pedir amén pues que lo pida él pero eso no le toca a nadie tomar la iniciativa amén amén de qué qué traduce amén no señores eso es mentira y no me duele ni una sílaba eso es mentira porque amén yo que estudié hebreo es así es no es así sea es mucho más fuerte es así es así es y con solidez de roca amén quiere decir solidez de roca es tan firme y fuerte como una roca cuando yo digo el cuerpo de Cristo amén estoy segurísimo de que es el cuerpo de Cristo pero no hay que por eso no hay que complicar hay que aprender hay que aprender simplemente aprender normalmente aquí digo que la santísima virgen no se hubiera inventado la mitad de las cosas de la misa cierto lo hubiera hecho con tanta obediencia con tanta obediencia bien ser vivido quiere decir la vida moral cierto las actitudes es decir si uno realmente cree cambian las cosas cambia la vida y y no puede uno si dice que es cristiano vivir como un pagano hay maneras de divertirse que no son elegantes en el ámbito del evangelio hay maneras de hablar cierto uno se da cuenta que la mitad del planeta no tiene ni siquiera una lejana iniciación cristiana porque ahora salpimientan cada conversación con tantas groserías que uno ve que no entienden que Dios oye cierto la gente no sabe que Dios está oyendo y por eso por eso entonces está este vicio si evangelizáramos correctamente sin hacerle sermones a los que estamos evangelizando seguramente que ellos mismos se daban cuenta que por el segundo mandamiento no pueden andar diciendo groserías bueno hablando de moral o sea de comportamientos adecuados la prácticamente cada uno de los misterios de la fe reclama comportamientos adecuados cierto entonces si yo llamo a Dios padre y conozco que Dios es padre como tiene que ser mi comportamiento de todos los días cierto entonces que es ser hijo algún día hay que hacer esa meditación cierto hay que ir a sentarse por allá y delante de un sagrario y decirle bueno señor tú que eres el hijo del padre me vas a enseñar a mí a ser hijo como es que son los hijos y te voy repasando cierto y finalmente la fe perdón si la fe desata un proceso que lo vamos a llamar aquí vida espiritual entonces cuando hay fe cuando hay fe católica cuando hay fe de esa que Dios da la fe reclama ser conocida es decir una ilustración doctrinal yo mismo pido que me enseñen yo quiero aprender quiero conocer más a Jesús que usted lo quiere tanto ayúdeme a conocerlo cierto si la fe es cierta entonces se celebra como puedo yo agradecerle al Señor tanto bien que me ha hecho se acuerdan que eso es un salmo alzaré la copa de la salvación invocando su nombre por la fe cuando es auténtica yo cambio de vida tengo comportamientos adecuados y nuevos y por la fe casi siempre esto es lo primero que aparece hago oración me comunico con aquel en quien creo casi siempre aparece primero esto pero aquí por supuesto hay un camino porque los procesos se desatan para toda la vida cierto querer conocer más querer celebrar mejor más educados más en obediencia querer vivir de acuerdo por eso se llama en la fe y la vida cristiana y querer llevar una vida de relación con Dios bonita siempre adecuada en donde están los sacramentos ahí en el segundo entonces cuando ustedes miran el catecismo de la iglesia católica tiene cuatro partes ¿cierto? la fe la celebración de la fe la vida en Cristo y la oración cristiana ¿cierto? esos son los cuatro capítulos cuatro grandes las cuatro grandes partes del catecismo de la iglesia católica pero además si ustedes miran bien aquí cuando alguien quiere hacer una síntesis del catecismo siempre hace el credo los mandamientos perdón hagamos en orden el credo los sacramentos los mandamientos y las oraciones del cristiano ¿cierto? pues las oraciones del cristiano entonces esos son como los capítulos de una síntesis de catecismo el mundo moderno como le gusta todo baratico facilito y rapidito entonces resultó que se quiere quedar con los resúmenes pero aquí lo que más se necesita es salir del resumen y relacionarse con Dios abajo puse dos palabras que quisiera señalar que constituyen el resto de la vida cristiana después de que uno ha sido iniciado en su fe uno sigue viviendo dos misterios los llamo misterios porque vienen de Dios uno sigue viviendo en comunión y misión ¿por qué digo que son dos misterios? porque comunión es la manera de vivir de la trinidad santísima ¿cierto? la santísima trinidad tres personas distintas un solo Dios verdadero es la comunión y Dios desde el principio quiso compartirla lo primero que creó Dios no fue un cura fue una familia porque en la familia está la huella de la trinidad ¿cierto? el cura existe mucho después para que sirva la familia no para servirse así ni para poner a las familias a servirlo sino es exactamente al revés entonces lo primero que creó Dios fue al ser humano a su imagen y semejanza a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó y los bendigo y por eso desde el principio Dios dejó sus huellas en la humanidad y la vocación de la humanidad es a llegar a ser una y la iglesia es un sacramento de esa unidad o sea en la iglesia hacemos con muchos pecados pero tratamos de hacer lo que la humanidad tendría que ser una una por eso el trabajo más grande del diablo como les dije más temprano hoy es desunir y misión la misión es otro misterio me gusta invitarlos a contemplar esto como un misterio en que sentido vean el primer misionero de Dios quien es nuestro Señor Jesucristo por supuesto ya entendieron todo y el segundo misionero de Dios es quien el Espíritu Santo o sea en Dios hay dos que proceden cierto y dos que son enviados o sea así como procede el Hijo del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo así el Hijo fue enviado por el Padre a la salvación del mundo misión y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para la actualización de toda la misión del Redentor cierto en fin aquí viene otro misterio y es que Jesús cogió esto y se lo entregó a su iglesia ustedes son un solo cuerpo y yo los mando como el Padre me envió así los envío yo a ustedes y después le dijo permanezcan en mi amor pero pero fíjense que prodigio cierto toda la vida cristiana consistirá en hacernos después de que fuimos iniciados en la fe en hacernos más comunión cada vez y en vivir inmersos en la misión como Dios la disponga no como uno se la imagina cierto ahí es donde tiene que tener un obispo muchísimo cuidado con los grupos que vienen a vender sus ideologías y sus propuestas y sus devociones y sus oraciones y entonces lo oyen a uno pues a veces un poco nervioso con ciertas cosas como esos que manipulan la sangre de Cristo séllala como es me sello o sello usted con la sangre de Jesús cierto quien dijo quien dijo que uno puede disponer así cierto entonces vienen pasan por aquí vendiendo cosas y haciendo malabarismos espirituales y nunca han hecho un camino de iniciación cristiana que en vez de quedarse solo con una partecita pueda navegar en la totalidad y entonces aquí vamos al acto catequístico porque entonces para entender entonces lo que es la catequesis ya sabemos que tiene unas tareas que cumplir es también importantísimo saber que la catequesis es primero que todo un proceso educativo cierto es un proceso educativo es la educación de la fe es la educación de la fe inicial para que llegue a ser fe madura para que tenga la madurez básica en la que pueda Dios construir toda su toda la la misión que le confiere a cada ser humano por eso la catequesis tiene una pedagogía tiene una pedagogía particular yo llamo a este capítulo para reunir varias cosas el acto catequístico o la acción catequística pero para que no se me confunda con tiene lo primero una pedagogía y una metodología que son propias ¿verdad? la catequesis no es cualquier lección de religión hay un libro que todos los encargados del ministerio de la catequesis deben tener que es el directorio para la catequesis este fue publicado en el año de la gran pandemia en el 2020 y directorio quiere decir que tiene directrices no que tiene direcciones sino que tiene directrices o sea aquí están las directrices como se hace la catequesis en la iglesia hay uno que no podemos un documento que antecedió a ese en 1997 con un título un poquitico distinto directorio general para la catequesis que todavía aunque está este es muy iluminador y hay un libro que publicamos en la conferencia episcopal de Colombia que puede sintetizar mucho estas ideas que estoy transmitiéndoles ahora que se llama orientaciones comunes para la catequesis en Colombia cuando citamos nosotros este libro lo hacemos OCC orientaciones comunes para la catequesis en Colombia que tiene dos partes no más y y sintetiza un poco la tarea de los catequistas en en el directorio para la catequesis van a encontrar algo preciosísimo la pedagogía de la catequesis la pedagogía es la manera como se lleva el niño se acuerdan de bueno la única palabra que se me ocurre con esa misma raíz es muy fea y no no me gusta la pedagogía esa primera parte de la palabra traduce niño ¿cierto? niños y la segunda parte quiere decir camino el que conduce por el camino ¿no? entonces la pedagogía es la manera como se conduce a un niño para educarlo a un niño y saben cuál es la pedagogía de la catequesis así hay un capítulo entero en ese libro que vale la pena leer es la pedagogía de Dios la pedagogía de la catequesis es la pedagogía de Dios o sea no hay rejo en la catequesis no hay castigo en la catequesis no hay reclamos en la catequesis no hay calificaciones en la catequesis no hay lecciones porque Dios no hace eso Dios no nos sermonea no nos reclama no nos molesta no nos friega nos espera nos atiende nos anima nos sale al paso cuando necesita salirnos al paso ¿cierto? nos pone una persona que nos hable cuando necesitamos que alguien nos vuelva a poner los pies en la tierra ¿sí? pero la pedagogía de la catequesis es primero que todo la pedagogía de Dios y por supuesto que la pedagogía de Dios la observamos con los ojos con los ojos de la fe en nuestro Señor Jesucristo entonces cuando hablamos de la pedagogía de Dios tenemos que hablar de la manera como Jesús enseñaba ¿cierto? hoy en la iglesia hay un grupo muy fuerte que quiere que volvamos a hablar del diablo y de la candela del infierno para ver si alguno se convierte ¿cierto? pero pues creo que en eso todavía no estamos como muy tentados de caer sin embargo ay no es como me gusta a mí es como lo hacía Jesús y entonces si uno mira a Jesús uno lo ve buscando comparaciones para que todo el mundo lo entienda uno lo ve absolutamente claro o sea en él no hay enredos uno lo ve lleno de autoridad ¿quién es este que enseña cosas con tanta autoridad ¿cierto? uno lo ve también haciendo bienaventuranzas en vez de decir malditos ustedes dice bienaventurados ustedes dichosos ustedes ¿cierto? y ven como a veces una reflexioncita ayuda a entender mejor las cosas la catequesis como como recurso educativo la catequesis como educación de la fe tiene su propia pedagogía la metodología de la catequesis en cambio es múltiple dependiendo de lo que uno quiera enseñarle a la gente así como nuestro señor usó muchas cosas para enseñar el método de la catequesis pues puede ser en el directorio van a encontrar inductivo ¿qué quiere decir inductivo? quiere decir pero ahora diga el señor ahora diga lo contrario inductivo ¿cierto? que lleva de lo pequeñito de la experiencia de todo el día de todos los días a la gran enseñanza ¿cierto? pero también puede ser deductivo entonces es de de una gran verdad Dios es amor a las consecuencias ¿no? pero miente el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano ¿sí? entonces las dos cosas están en la Biblia ¿cierto? hay metodologías inductivas y metodologías deductivas pero además nuestro señor Jesucristo usó muchos recursos a él a él le gustaba enseñarles a sus discípulos poniéndolos a caminar ¿se acuerdan? entonces se iban a hacer una gira hacían por ahí misión enseñaban cosas lo oían a él enseñar hacían curaciones y cuando menos piensen por la noche vengan pues a ver qué fue lo que entendieron ¿sí? vengan a ver cómo está la cosa aquí y un día les dijo ¿quién dicen ustedes o quién dice la gente que soy yo? y vieron esa metodología de Jesús utiliza la naturaleza utiliza el ejemplo utiliza la verdad anterior utiliza la Biblia Jesús cita la Biblia ¿cierto? porque es una metodología llena de recursos todo lo que sirva para el acto catequístico lo tiene él ahora ¿cómo a nosotros nos toca pensar en algo que nos pueda llevar a todos hacia el objeto de la catequesis que es cuál la meta de la catequesis ¿cuál es la meta de la catequesis? la iniciación en la fe y la vida cristiana entonces en los libros que algunos de ustedes conocen muéstranos al padre proponemos una metodología del acto de la sesión del encuentro catequístico ¿cierto? el encuentro de cinco o seis pasos el encuentro catequístico tiene primero que todo un rato de acogida después una oración breve una oración breve simplemente pidiéndole a Dios la gracia de que lo hagamos bien basta señor ayúdanos acompáñanos asístenos ¿cierto? lo que hicimos ahora al comenzar no es una gran oración en este momento todavía y después una lectura bíblica bueno que se desata con un pequeño cuestionario luego estos son como la entrada a la catequesis en segundo lugar una llamada la catequesis que nosotros queremos proponer tiene la metodología de la llamada y respuesta esta es una opción ¿cierto? habría muchas posibilidades pero la opción que queremos nosotros manejar en la arquidiócesis de Manizales trata de usar la dinámica de llamada y respuesta por supuesto que la llamada es de Dios ¿no? entonces la llamada la lectura bíblica genera una enseñanza de tal manera que la lectura bíblica y el cuestionario son ya parte de la llamada ¿cierto? están dentro de los preliminares pero ya hacen parte de la llamada esta enseñanza como en Hechos 2 2.42 Hechos 2.42 la tratamos nosotros como enseñanza de los apóstoles ¿por qué? porque es una enseñanza digamos profundamente vinculada con la doctrina católica ¿cierto? con la Biblia y con la enseñanza de la iglesia a través de todos los siglos y entre la llamada y la respuesta ponemos algo que es parte ya de la respuesta y que es una un momento de silencio personal cada uno acoge la enseñanza en oración ahorita les voy a decir unas cositas sobre eso después una acogida comunitaria resonancia ¿se acuerdan que catequesis de resonancia? comunitaria y luego una propuesta que nosotros llamamos ahí en ese librito fe y vida es decir ¿qué me queda para mi fe y qué me llevo para la vida de todos los días? bueno vamos entonces por partes Dios es el que llama por lo tanto yo me aseguro de que esta enseñanza esté profundamente vinculada con la palabra de Dios y el magisterio por eso digo que la lectura bíblica o sea la lectura que ambienta un poco la reunión y todo lo demás ya es parte de la llamada no tenemos que decir ahorita comienza la llamada ¿cierto? entonces es la llamada Dios nos llama y hay una enseñanza concreta una enseñanza que la puede presentar cualquier miembro de una comunidad ¿cierto? siempre y cuando se prepare se prepare con esos dos elementos palabra de Dios y enseñanza católica catecismo de la iglesia católica bueno pero la respuesta que esta es la parte que falta casi siempre en las catequesis tiene un buen espacio de silencio por eso la oración inicial es cortica porque aquí el problema real de la catequesis es que la gente oiga al maestro o sea es el maestro el que hay que escuchar no al profesor ¿cierto? al maestro con la M mayúscula a Jesús maestro yo me admiro cuando pienso en estas cosas de que Jesús no haya nunca querido dejar de ser maestro resucitó ¿cierto? vive en la gloria de Dios vive con nosotros y nunca suelta la cosa del maestro es como que le gusta él enseñar y seguir enseñando y a nosotros a veces ofuscarlo ¿no? taparlo hacerle sombra a Jesús para que no se vea Jesús y nos vean a nosotros y entonces ahí está como el problema grande grande de la catequesis que uno se atraviesa y él quiere ser el maestro de cada alma de cada uno hay cosas que yo no le puedo dictar a Santa Laura Montoya si han leído su autobiografía verán que tiene cosas geniales entonces nadie se las dictó fue Jesús ella en su relación con el Señor su maestro su Señor entonces llegó a cosas muy bellas allá hay un ventilador que podrían encender si están incómodos no sé desde dónde bueno los rayos y truenos se quedaron como por Santa Rosa y Chinchina ¿cierto? bueno la cuestión aquí si ustedes siguen entonces es que una vez escuchada la enseñanza yo debo trabajarla interiormente por eso si soy adulto la trabajo a modo de adulto ¿se acuerdan? que uno debería respetar su propiedad eso es un principio que enseño siempre entonces si la catequesis es con adultos este silencio tiene que ser de adultos si es con niños silencio de niños si es con jóvenes silencio de jóvenes ¿qué hace un adulto cuando se queda solo? entonces yo lo que haría sería comenzar a descubrir qué mueve a la gente y les dejaría por ahí en el lugar del encuentro catequístico les dejaría biblias atlas bíblicos diccionarios de la fe católica enciclopedias católicas porque si tienen una curiosidad ¿qué quiere decir eso? les digo una palabra muy bonita en griego parousia ¿cierto? ¿qué quiere decir eso? de la manifestación final del Señor ¿cierto? y entonces yo me voy y busco en un diccionario ¿cierto? ¿qué hace un adulto cuando está solito? o les dejo papeles y lápices para que ellos escriban ¿cierto? una metodología muy buena para hacer silencio es escribiendo escribiendo ojalá en forma de oración mis reflexiones pero uno tiene que descubrir qué le gusta hacer a cada uno a los niños hay que darles elementos con qué trabajar su imaginación su creatividad a los jóvenes hay que darles instrumentos para que plasmen cosas para que diseñen para que organicen ¿sí? pero eso cada uno en todo caso el silencio no es un silencio inactivo es un silencio lleno de trabajo lleno de un trabajo personal para asimilar ese mensaje yo me puedo preguntar muchas cosas cuando estoy en medio de la oración para responderle a Dios Señor ¿tú qué me querías decir con todo esto? primero ¿tú qué dices aquí? yo quiero entenderlo segundo ¿tú qué le dices a la iglesia? y ahora ¿qué me dices a mí? ¿en qué estoy fallando o en qué estamos pues ahí como necesitados de pedirte otra gracia ¿sí? bueno terminado un ratico de silencio ojalá fuera el plato fuerte de cada catequesis con niños jóvenes y adultos ese ratico de silencio hoy no tengo monjitas esta mañana había una ¿dónde está por ahí escondida? ah bueno entonces que se tape los oídos por favor ellas ya me oyeron eso el problema de este silencio es que no puede ser silencio de monjita tiene que ser silencio de verdad a las monjitas apenas hay silencio les toca una guitarra por allá la madre cantora saca una guitarra y comienza ¿cierto? y hacer sus acordes allá dulce como es ella la madre saltarina ¿cierto? y no puede ver no puede ver que las hermanas estén calladitas la boca ¿cierto? pero eso le pasa también a muchos cantantes católicos ¿cierto? pues que se dicen cantantes ministerios musicales ¿cierto? se llaman y entonces resultan los tales ministerios musicales que parecen creen que la misa es una emisora de radio que no puede quedarse ni un minuto en silencio ¿cierto? y entonces cuando ven que hay un silencio como que se sienten autorizados para dele ¿cierto? y dele y peor cuando ponen esa musiquita como de como de flauticas y bobaditas de esas que tiene melodías que uno conoce ¿cierto? señor me has mirado a los ojos entonces uno resulta cantando esa bobada perdón eso es muy bonito ¿no? pero uno resulta cantando cantando por dentro en vez de tratar con el señor o sea este silencio se llama en la biblia se llama desierto y así tiene que vivirse como un desierto ¿cierto? como un verdadero desierto un ratico en que no hay nada ah que pasó un avión problema del avión pero nosotros estamos concentrados con el señor eso sí terminado esto nos reunimos para hacer una resonancia comunitaria en que la primera pregunta bien puede ser ¿ustedes cómo se sintieron? ¿qué luces tuvieron? ¿qué testimonios hay de lo vivido en este momento en la oración? podría ser pero también puede haber un cuestionario ¿cierto? o sea si hablamos en la si el mensaje fue sobre la iglesia como cuerpo de Cristo entonces uno puede preguntarles cosas que les ayuden a asimilar la idea de la iglesia cuerpo de Cristo ¿verdad? y por supuesto que ahí mismo comienza la tercera parte de la respuesta y entonces ¿y qué nos vamos a llevar esto? pues o sea oírlo y rezar pues orar con este mensaje es muy valioso pero ¿cómo lo vamos a vivir esta semana? y eso se tiene que volver cuando yo digo fe y vida ¿dónde está esto en el catecismo de la iglesia católica? ¿cierto? ¿dónde está esto en la Biblia y en el catecismo para que nunca se me olvide? y ¿cómo lo voy a vivir? o ¿cómo lo vamos a vivir en la vida de todos los días? una manera muy sabia de comenzar cada encuentro catequístico es en la acogida decirles ¿y cómo les fue con el compromiso con el que terminamos la semana pasada? y tener mucha memoria ¿cierto? un buen un buen catequista como es un papá como la pedagogía es de Dios como es un papá que recuerda entonces sabe cómo va evolucionando cada uno y por supuesto que no molesta en público pero pero ve hace días que tú no hablas nada ¿cierto? en los testimonios del principio de la reunión estás asimilando bien lo de llevar a la vida el mensaje que celebramos bueno entonces si quieren una explicación de este acto catequístico o del encuentro catequístico con la metodología que yo quisiera que manejáramos en la arquidiócesis de Manizales la introducción del segundo volumen de esta colección del libro azul que se llama Muéstranos al Padre 2 ¿cierto? que es un libro azul allí que tiene toda la historia de la salvación la introducción que es demasiado larga la introducción describe estos pasos y dice ¿por qué cada uno? pero aquí se los dije para que vean que el acto catequístico también tiene que reflejar todo ahora tiene que haber un proyecto porque si la fe reclama ser conocida ser celebrada y ser llevada la oración pues el proyecto tiene que involucrar esas cuatro cosas nos aseguramos cada año de que todas las comunidades eclesiales misioneras todas las comunidades de adultos que antes llamábamos pequeñas comunidades tengan un proceso en el cual antes de comenzar su vida comunitaria tengan todo esto nos aseguramos de que los niños de primera comunión reciban todo esto o solamente les enseñamos dos o tres cosas de la última cena y como confesarse bien y los diez mandamientos y despachados los muchachos de confirmación aunque lo repitan nos aseguramos que reciban todo esto o simplemente les enseñamos los dones y frutos del Espíritu Santo y que ojalá venga rapidito el Obispo para confirmarlos ah y se tienen que confesar aunque no se confiese el problema de iniciar a otros en la fe es que uno tiene que ser iniciado criterio fundamental se acuerdan ahorita dejé en suspenso eso al inicio de nuestro encuentro el problema más grande de la iniciación cristiana es que se la estamos encomendando a personas que nunca han pasado por este proceso entonces no saben que hacer y si no les da uno un libro les pone un libro en la mano para que repita entonces no saben lo que hay que hacer con las personas y se puede perder el tesoro de la fe se acuerdan que dije con cuanta delicadeza si es un regalo si es un regalo de Dios para una persona distinta de mí con cuanta delicadeza tengo que tratar ese regalo de Dios allí para que reciba todo lo que hay que saber todo lo que hay que celebrar todo lo que hay que vivir y todo lo que hay que orar cierto porque es mi responsabilidad no se trata de enseñarle unas cuantas oraciones se trata de enseñarle a orar de estar en continua comunicación con Dios nuestro Señor dando gracias por todo viviendo en todo suplicando la gracia cierto los católicos nos distinguimos porque no regañamos a Dios ni le obligamos a que nos dé cosas en la liturgia sagrada siempre dice te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo cierto no obligamos a Dios yo declaro que quedó sano yo declaro que de aquí se salió el diablo y el diablo por la puerta de atrás entrando cierto así que entendido esto concluimos diciendo el ministerio parroquial de catequesis tiene que preocuparse por sentarse con su párroco en un momento bien bueno yo recomiendo pequeñas convivencias para eso es decir eso en una hora no sale tendremos que reunirnos de 8 de la mañana o de 9 de la mañana hasta la hora del almuerzo ojalá bien bueno aunque sea en la casa de uno de ustedes que importa cierto preferiblemente muy rico y con esas horas distribuir bien el tiempo para preparar lo que el directorio llama el proyecto catequístico el proyecto están los dos el más reciente también el proyecto catequístico ¿cuál es el proyecto? primero la diócesis lo tiene cierto y lo debe tener o hay que desarrollarlo si no lo tiene ahí están los miembros del EDAP o de secretariado de pastoral equipo diosesano de animación pastoral o secretariado de pastoral pero en las parroquias tiene que asimilar el de la iglesia el del arquidiócesis y ver cómo oigan esta es la pregunta cómo vamos a hacer en nuestra parroquia para responderla por la obligación que tenemos de iniciar en la fe y la vida cristiana a tres grupos de personas fundamentalmente pueden ser más pero a tres tres es obligatorio primero el orden en que lo digo es importante adultos niños y jóvenes la pregunta que tienen que resolver en una convivencia es cómo vamos a cumplir en esta parroquia con la responsabilidad que tenemos de iniciar convenientemente de iniciar sustancialmente en la fe y la vida cristiana a los adultos los niños y los jóvenes digo los adultos primero porque el el directorio lo dice que fundamentalmente el esfuerzo fundamental de la tarea catequística son los adultos y eso tiene una razón de base también una razón perfecta es que de allí es de donde salen los catequistas entonces no puede iniciar en la fe a un niño uno que no ha sido iniciado en su fe entonces la catequesis de los adultos es importantísima para que entiendan lo que es lo que dijimos al principio la ministerialidad el ministerio la catequesis misma y todo lo demás y luego para que puedan iniciar en la fe a los niños jóvenes y adultos como vamos a hacer en esta parroquia para cumplir con el deber que tenemos de iniciar convenientemente en la fe a los adultos niños y jóvenes son tres preguntotas porque cada uno tiene metodología y pedagogía propia pues la pedagogía es la de Dios pero Jesús trató siempre un poquito distinto a los adultos a los niños y a los jóvenes pero la metodología puede reclamar algunos elementos particulares y los contenidos pues son prácticamente los mismos como ustedes ven cierto lo que hay que creer lo que hay que celebrar lo que hay que vivir y lo que hay que orar cierto pero la manerita la forma de comunicarlo es distinta ahora nunca abandonar esta parte la catequesis primero que todo sale del encuentro con Jesús en comunidad y para la vida no olviden por favor este esquema porque cuando a uno le falta uno de sus elementos resulta es dando como información y la gente no queda comprometida cierto nos encontramos con Cristo maestro de él oímos de él aprendemos cosas nos encontramos con la comunidad cristiana y con nuestra pequeña comunidad y allí compartimos nuestra fe nos apoyamos unos a otros y desde allí nos proyectamos para la vida de todos los días el ministerio de catequesis entonces hace su tarea con esto y yo termino diciéndoles para admitir pues alguna pregunta si la tienen que en cada parroquia debería haber por lo menos dos niveles de catequistas dos niveles quiere decir unos que son estudiados de catequesis podrían ser en algún momento los ministros o instituidos cierto por ahora no tenemos el programa abierto del todo solamente el proyecto y los catequistas de base pero tiene que haber un núcleo de catequistas que estudia la ciencia normalmente hablando la ciencia se llama catequética y la tarea se llama catequesis catequética catequesis cierto entonces tiene que haber por lo menos esos dos niveles la arquidiócesis debe tener un tercer nivel debe tener especialistas de universidad pues en catequesis porque la catequesis no es una cuestión de poca monta es algo realmente importante para la educación de la fe de las futuras generaciones yo creo que si nosotros hacemos bien esta tarea no sabemos cuando pero aportaremos a Colombia lo único que la puede ayudar de verdad quieren ustedes la justicia social quieren ustedes la paz quieren ustedes la equidad quieren ustedes condiciones de salud dignas para toda la ciudadanía eso francamente solo va a salir cuando haya cristianos otra vez inmersos en el mundo porque pasaron por una buena catequesis que transformó y renovó sus vidas y que saben que el juez no está por fuera que el juez no nos llama al juzgado que el juez está por dentro cierto que el juez está por dentro que es un juez misericordioso y bueno pero que está por dentro y con él nos las vemos todos los días cierto así que eso hay que tenerlo en cuenta bueno